Bueno, en primer lugar, daros las gracias. Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos aquí para dar la rueda de prensa sobre el plan de ajuste o la no aprobación del plan de ajuste del pasado pleno de Extraordinarios del Viernes. Y nada, simplemente deciros un poco, vamos a empezar una ronda de los portavoces y posteriormente concluirá el alcalde de Unión, Chico Más Mano. Por lo tanto, vamos a darle la palabra a Usobio Saez, concejal de Hacienda, del presidente de Unión. Bien, buenos días a todos y gracias por venir a esta rueda de prensa. Como sabéis, en el último pleno Extraordinario que se celebró en este ayuntamiento, el único punto del orden del día era la aprobación de un plan de ajuste que formaba parte del decreto que sacó el Gobierno para atender el pago a proveedores, la deuda de los ayuntamientos hasta el 31 de diciembre del 2011. Al margen de matices técnicos, yo lo único que tengo que manifestar es que, no sorprendentemente, pero sí en cierto modo, la sorpresa que nos dio el Partido Popular, todo el mundo no lo esperábamos porque parecía que iba dejando señales de que así iba a ser, el Partido Popular votó en contra de este plan de ajuste. Con el voto en contra del Partido Popular nos aprobó el plan de ajuste que nos exigía el Gobierno Central del Partido Popular. Esto, en mi opinión, ha sido una machada del Partido Popular de Buñón, es decir, como tienen más votos, me cargo el plan de ajuste y a otra cosa. Una machada, como digo. Además, escribiendo argumentos para justificar su voto que no eran otra cosa que excusas de mal pagador. No había ningún argumento de peso como para votar en contra del plan de ajuste. El Partido Popular, con su voto en contra de este plan de ajuste, ha convertido lo que ya de por sí era malo para los ayuntamientos, no era, como manifestamos en el Pleno, la herramienta financiera que necesitan los ayuntamientos para sanear sus cuentas. Digo, ha convertido lo que ya era malo en algo mucho peor. Hemos pasado de una situación de poder ajustar nuestro presupuesto para los próximos diez años, simplemente con incrementar los ingresos en 581.000 euros y disminuir los gastos en 163.000, algo que era en ese momento, con ese plan de ajuste, perfectamente viable y no de difícil ejecución para nuestro ayuntamiento. Nos han hecho pasar a una situación de incertidumbre económica que en estos momentos nadie puede calibrar el alcance que puede tener, ya que hemos entrado en una especie, entiendo yo, de concurso de acreedores, donde las normas y las pautas a seguir nos vendrán impuestas por una intervención total del Ministerio, del Gobierno Central, del Partido Popular, en nuestra, hasta ahora, autonomía económica en el Ayuntamiento. La intención del Partido Popular de Buñol es llevarnos de alguna forma al abismo. Es una política puesta en práctica constantemente, es una constante del Partido Popular en todas sus actuaciones, pero en este caso es un acto de irresponsabilidad superlativa. No les ha importado, lo más mínimo, las repercusiones y consecuencias que se deriven de su actuación, de este voto en contra del plan de ajuste. Esto, además, con el agravante de que lo han hecho sin presentar alternativas ni propuestas de ningún tipo. A un plan de ajuste, propuestas y alternativas que podrían haber representado, a un plan de ajuste que contaba con el apoyo de todos, de todos los partidos políticos, sindicatos, asociación de empresarios y, además, con el informe favorable al 100% del interventor de este Ayuntamiento. En mi opinión, esto es poco menos que un golpe de Estado a nivel local, al más puro estilo tradicional golpista. Un intento de bloqueo institucional en contra de los intereses de Buñol, de su Ayuntamiento y, por ende, de sus ciudadanos. Un acto irresponsable, como digo, que no puede llevarnos más que a una situación mucho peor de la que nos encontramos en este momento. Gracias. Bueno, en un primer lugar decir que la capacidad de decisión del Ayuntamiento de Buñol y del Gobierno elegido democráticamente en las urnas ha sido coartada e intervenida. Ahora estamos en manos del Gobierno de la Nación, en este caso del Ministerio de Hacienda y estamos en un periodo de incertidumbre porque las consecuencias que va a acarrear el que no se apruebe este plan de ajuste, pues es una cosa que nadie sabe hasta la fecha cierta. Solo eso nos puede decir que va a ser mucho peor porque el Real Decreto 4 estaba hecho para que nos acogiéramos todos los ayuntamientos. No estaba hecho para que nos acogiesen los ayuntamientos. De hecho, por eso solo refleja en su último articulado que detendrá las cantidades y creando un nuevo fondo que aún no sabemos ni el porcentaje ni la cantidad, pero la gran irresponsabilidad que se ha cometido al no aprobarse supone que lo que debíamos pagar en diez años, hasta el 2022, con dos años de carencia, como cualquier hipoteca, que es muy importante porque en estos años de crisis que estamos sumidos y con los tributos tan mermados como entran en el Ayuntamiento de Buñón nos venía muy bien para tener una liquidez y a poder afrontar nuestros compromisos tanto presupuestarios como con los ciudadanos de Buñón dándole los servicios adecuados, pues entrar en una deriva en que no sabemos qué consecuencias van a tener. Solo sabemos que van a ser mucho peor que si fuera el plan de ajuste, porque no es lo mismo diez años con carencia y un interés, que tres o cuatro años, que es lo que se nos va a retener la cantidad que adudemos a los proveedores, con un interés mucho mayor, porque ya será el interés de Mora, que marca la ley 15, y no el interés que iba a marcar, que era el 5%, y con unas costas judiciales también pueden entrar en algún momento. Y, por supuesto, pues es una situación que es mucho más gravosa que el plan de ajuste que ya de por sí ya habíamos denunciado, que no era la mejor solución. De todas formas, a mí me sorprende porque el Partido Popular, en Buñón, con Marcial Díaz a la cabeza, calificaba en su voz como pionera la ley de pago de los proveedores. Si se atrevía a calificar en estos términos este real decreto es de suponer que conocía su contenido y es evidente que le gustaba su contenido. También obvio en cualquier momento decir que esta medida de gobierno del Partido Popular era un nuevo negocio bancario al poner en manos de la banca la financiación de la deuda en los ayuntamientos, porque con un dinero conseguido en el Banco Central Europeo al 1%, el interés, mientras que van a cobrar los ayuntamientos, entre un 5% y un 6%, que aquí en el plan que presentábamos costaba en torno a 1.140.000 euros de intereses de más, que eso le costaba a cada hijo de vecino y vecina de Buñón 120 euros a cada uno. Lo que el PP alaba en estas declaraciones públicas como pionero lo vota en contra en el pleno del ayuntamiento e impide aprobar lo que su partido impulsa seguramente, porque sabe que las consecuencias de no aprobarse son aún peores de las de su aprobación. El PP y sus satélites, a esto me refiero a esa mayoría antidemocrática que se ha conformado en este plenario con los dos transfugas, Laura Carrascosa y Paco Carrascosa, han preferido boicotear a su pueblo a través de las excusas más estúpidas que puedan imaginarse. Ellos lo solucionaban con quitarnos el 50 de esos magníficos salarios que tenemos los concejales del Ayuntamiento de Buñol y quitarnos los móviles. Con eso solucionaban la grave deuda que tenía el Ayuntamiento de Buñol con los proveedores. También hay que obviar que si la Generalitat, que tiene una deuda de aproximada, cercana al 1,8 millones con el Ayuntamiento de Buñol, pagará la situación de liquidez y de no haber accedido al plan de ajuste, la iniciativa la hubiese llevado al propio Gobierno de Buñol porque hubiese sido un suicidio, pero menos. Resulta curioso que el concejal no ha escrito Paco Carrascosa, posiblemente, a nuestro juicio, el concejal más despilfarrador de la historia de nuestro Ayuntamiento, que ha dicho hasta la saciedad que el Ayuntamiento no tenía que prestar más servicios si no pagaba a los proveedores, ahora vote en contra del plan propuesto. Este concejal, otra vez, en otras ocasiones, concejal de la izquierda y ahora reconvertido en el tonto útil del Partido Popular, utiliza su acta y a la ciudadanía de Buñol para librar batallas personales que solo interesan y benefician a él, dando un ejemplo más de su incapacidad para aportar nada al bien común de nuestro pueblo. El PP y los tráfugas han decidido apostar por el cuanto peor, mejor, en un afán de conseguir el poder municipal a costa del acoso y derribo del Gobierno legítimo y a costa de poner a ciudadanía de Buñol en las peores condiciones posibles. Porque la no aprobación de este obligado plan de ajuste supone la mayor irresponsabilidad política de la historia democrática. Y estamos seguros que lo que hará es agravar la crisis, poniendo en peligro los servicios impropios, tales como el conservatorio, el autobús urbano, la escuela de adultos, la piscina y la escuela de 0 a 3 años. Esta última alianza, porque hay que recordar que ya tuvieron una en otras ocasiones, de Marcial Díaz y Paco Carascosa, ya nos costó una antigua alianza a los buñoleros un sobrecoste de 97.000 euros en una bienal, la del 2008, un sobrecoste mayor de lo que costó la del 2010. Esta nueva edición de su alianza puede costarnos un heren cubierto y aplicar lo que realmente ellos quieren, que la reforma laboral que ha aprobado el Partido Popular a nivel estatal se aplique también aquí en Buñol. También, para terminar y así dar paso, destacar que el Partido Popular y los transfugas no han aportado nada, no han dado ningún tipo de alternativa, no han abierto ningún periodo de negociación. Solo han discutido que no tenían la suficiente información, cuando tenían la misma información que cualquier concejal, alcalde y técnico, porque han tenido los técnicos a disposición durante estas semanas. Por lo tanto, en lugar de proponer y presentar alternativas, lo que han propuesto es nada. Yo, en nombre de Esquerra Unida, simplemente, por supuesto, reafirmar en lo que ya dijimos el pasado viernes, el día del Pleno. Yo expliqué en mi intervención que se trataba de un plan de ajuste duro, pero un plan de ajuste justo, porque creemos que era necesario hacer el plan de ajuste, y porque, además, estamos hablando de un plan de ajuste realizado, o así lo entendemos desde la izquierda, un plan de ajuste que no quitaba ningún servicio que fuera fundamental para la ciudadanía, y que en estos tiempos que corren, y contando también, sabiendo que en Buñol se daba este tipo de servicios, pues estábamos ante un plan de ajuste lo más justo posible. Yo dije que era susto-muerte, decimos susto, y al final lo que hemos tenido ha sido fusilamiento, que es un poco lo que está pasando. Yo, la verdad, es que durante todo este tiempo hemos hablado, hemos pensado el porqué de esta maniobra, tanto del Partido Popular como de los transfugas de no adscritos. No entendemos, porque no han dado ninguna justificación y porque, además, los argumentos que dieron en contra de este plan eran vanos y eran incluso absurdos en muchos casos. Hablaba antes José Luis de que el Francisco Carrascosa, el concejal de Tráfuga de Esquerra Unida, era el tonto útil. Yo solo puedo reafirmarme en esto. Yo creo que ya se han aprovechado durante estos seis meses o siete de legislatura y, entonces, es lo que van a hacer, lo que van a seguir haciendo. Yo creo que es incomprensible el comportamiento de una persona que se autodetermina de izquierdas. Digo que se autodetermina porque está claro que ni mucho menos, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. El comportamiento que ha tenido. Da unos argumentos tan tontos que no se entiende. Por lo tanto, lo mejor que podría hacer, como ya le dije en el pleno, es devolver el acta a un acta que no le pertenece, un acta que es de Esquerra Unida y, por lo tanto, tanto él como su hija, a la hora que hará las cosas, lo que deben hacer es marcharse de este plenario, ¿no? Porque está claro que nadie les quiere, dudo que ellos mismos se quieran y porque, además, no representan absolutamente a nadie, ¿no? Yo simplemente también quería decir que durante todo este tiempo que hemos realizado el plan de ajuste, un trabajo duro, hablaban de que no se le había dedicado el tiempo, ¿no? Cuando yo siempre decía que estamos, parece que estuviéramos viviendo en este ayuntamiento, que absolutamente no han hecho ninguna sola aportación durante todo el tiempo, igual que tampoco lo hicieron en los presupuestos. Es decir, lo único que quieren es enmarañar el tema, lo único que quieren hacer es incordiar y hacer caer a este Gobierno, que no lo van a hacer caer, por supuesto, pero que sí que nos están llevando contra las cuerdas y donde, pues, ¿por qué no decirlo en la soberanía? Que el pueblo de Buñol dio las urnas como fue votar mayoritariamente a los partidos de izquierdas, pues ellos poco a poco se lo están cargando. Por lo tanto, pues bueno, aquí podemos observar el carácter democrático tanto del Partido Popular como del grupo de no adscritos, ¿no? Es un talante democrático nulo porque si ellos mismos, si ellos mismos no van a defender aquello que el pueblo de Buñol hizo, ¿quién lo va a defender, no? Por lo tanto, simplemente no se les pide, yo siempre lo he dicho, no se le va a pedir nada al Partido Popular, ni se le va a pedir nada a los tráfugas. Sabemos que, en este caso, los tráfugas tienen la mayor vergüenza posible, que es el ser expulsado de un partido. Estamos hablando de que es un hecho histórico Muñol y, por lo tanto, pues pedirle algo es prácticamente imposible, algo positivo me refiero, ¿no? Nosotros en este tiempo está claro que nos sumamos, nos unimos, mejor dicho, en una especie de incertidumbre, ¿no? Yo creo que no sabemos nadie qué es lo que va a pasar en estos próximos meses, ni los técnicos ni nosotros. Lo que sí que está claro es que no es nada alagüeño. O sea, nuestro futuro a día de hoy no es para nada alagüeño porque están en peligro una serie de cosas muy importantes, una serie de servicios y, por lo tanto, pues estamos esperando a ver si en próximas fechas pues tenemos ya noticias reales de qué es lo que va a pasar, ¿no? Simplemente, y sí que eso lo vamos a tener muy claro, es que este ayuntamiento está intervenido. O sea, este ayuntamiento ha perdido total soberanía, o sea, no vamos a poder decidir en materia económica y, por ende, pues en la materia más importante que es para el funcionamiento, como es la economía y, por lo tanto, pues tenemos que ver venir, ver venir, esperar cuál va a ser la decisión, en este caso, del Gobierno Central. Preveemos, y estamos completamente seguros de que no va a ser una buena forma de acabar, o sea, una buena forma de seguir gobernando este pueblo, pero que es ni más ni menos a lo que nos ha llevado, pues, por un lado el egoísmo de unos y las ansias de poder por parte de otros. Yo creo que eso sí que tiene que quedar muy claro, que estamos atados de pies y manos gracias a, por un lado, el egoísmo y, por otra, pues, el ansia de poder, ¿no? Y esto ha ido, por desgracia, en detrimento no solo del Gobierno, sino de los ciudadanos y ciudadanas de Buñol. O sea, esto va en detrimento de los buñoleros y buñoleras y, por lo tanto, yo siempre digo que el tiempo pondrá cada uno en su sitio y, entonces, ahí veremos cómo realmente o de qué clase están hechos diferentes personas, ¿no? Que, por supuesto, me refiero a los integrantes del Partido Popular y de los dos trasfugas del grupo de no adscritos, ¿no? Por lo tanto, pues, nada, simplemente deciros eso, que estamos a la espera y esperemos que en las próximas fechas, pues, podamos tener cosas más claras y esperemos, y es casi un milagro, que sean buenas noticias las que podamos daros, ¿no? Y, nada, simplemente, pues, dejaros con Chimo, alcalde de Buñol. Bueno, un poco suscribir el criterio de los tres portavoces. Yo creo que el debate el otro día en el Pleno, cuando está recogido en el vídeo y, en fin, en la radio y todo eso, clasifica muy bien la posición de todas las formaciones políticas y, por lo tanto, es clarificador. Ahora, la ventaja que se tiene en que los plenos son grabados, pues, es que uno puede analizarlos en profundidad, verlos de nuevo y, entonces, ver si las actuaciones han sido correctas, han sido incorrectas y, en fin, es un pozo histórico en el cual, pues, cada uno tiene que asumir. Hombre, yo haría dos clasificaciones. Una sería el hecho político, el hecho político en el cual, en un tema de vital importancia, porque hay que varias veces o bastantes veces a favor de las propuestas del PP. Pero es que, en este caso, es de una gravedad tremenda, porque ellos sabían perfectamente y, si no lo sabían, bueno, lo sabían, es evidente, pero se le dijo, por activa y por pasiva en el Pleno, que la no aprobación de este plan de ajuste tenía unas consecuencias. Las consecuencias no políticas, porque, claro, políticas, ¿qué consecuencias tiene? Ninguna. El equipo de gobierno continúa exactamente igual, es un equipo de izquierdas, pero si las tenía socialmente. Hay que tener en cuenta lo siguiente, claro, yo no sé si Paco y Laura, como tráfugas, no se han dado cuenta, o son tan sumamente irresponsables, o no ven ni dos dedos por encima de sus narices y no se dan cuenta de que al votar con el PP en un tema trascendental, gratuitamente, gratuitamente, pues, claro, se están acuñando, por si alguno tenía alguna duda de que ellos mantenían posiciones de izquierda, se están acuñando claramente como que son unos corribiles, unos apéndices, unas marionetas de Marcial y del PP. En ese sentido ya no cabe ninguna discusión, no solamente es oírnos a nosotros, sino ver los vídeos, ver las votaciones y decir, bueno, entonces, estos que han salido con los votos de Izquierda Unida, ¿qué tipo de política hacen? Por lo tanto, en ese sentido, se socarra. Físicamente se socarra. Pero, bueno, ese es un tema que a mí, personalmente, no me importa nada. Lo que sí que me preocupa es que sus votos son votos, evidentemente, de izquierda y ellos hacen una política de derecha. En cuanto al tema de lo que es el plan de ajuste, bueno, hay una ventaja. Primero, felicitar el trabajo hecho tanto por Eusebio como por el interventor, el tesorero, la secretaria, en fin, el equipo técnico, digamos, el equipo técnico de los departamentos que ha entrado en profundidad sobre, bueno, todos los departamentos, todos los servicios. Claro, el plan de ajuste no solamente lleva un plan de financiación, porque el plan de ajuste es, digamos, un plan financiero en el cual esos 2,7 millones de euros que se deben hay que pagarlos en 10 años, que es lo que plantea el Gobierno, pero, además, exige que tengamos que ajustar los servicios que son deficitarios. Entonces, se ha hecho un esfuerzo, se ha estudiado, contraestudiado y se tiene un material extremadamente riguroso. Y si hablamos que del conservatorio, pues, nos cuesta 240.000 euros, es que nos cuesta 240.000. Y si decimos que la piscina municipal nos cuesta, nos cuesta, quiero decir, que hay de déficit. No nos cuesta, sino que hay de déficit. Y las piscinas son 180.000, por poner dos ejemplos, son 180.000. Y entonces, es como le dijimos a Marcial y al PP, dime de dónde cortas, dónde ajustas, dónde optimizas, entonces, en ese sentido, eso se ha adelantado. Pero, claro, tiene unas consecuencias. ¿Cuál? Pues, que el ayuntamiento va a tener menor liquidez. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues, eso quiere decir, pues, que tendrá consecuencias sobre los proveedores, evidentemente. Tendrá consecuencias sobre las asociaciones de vecinos y entidades que están subvencionadas. Y, por lo tanto, el ayuntamiento, hasta que el Gobierno determine qué medidas hay que aplicar para aquellos que no tengamos plan de ajuste, pues, lógicamente, tendremos que trabajar con salvavidas, con dobles salvavidas. Porque, claro, hay que asegurar la nómina, hay que asegurar el mantenimiento, hay que asegurar aquellas competencias exclusivas municipales. Y, como decía José Luis, todo aquello que sea graciable, entendiendo la palabra graciable, todo aquello que no es obligatorio y depende de la voluntad política, pues, tendrá que estar al ritmo que permita, según las circunstancias. Entonces, en ese sentido, yo creo que la decisión, evidentemente, del PP es una irresponsabilidad tremenda, porque ese plan lo había hecho su Gobierno y porque sabían que tenían que, al menos, abstenerse para poder financiar en doce años una carga económica, un costo, o sea, unos déficits estructurales, por cierto, estructurales, pues, claro, lógicamente, ahora, cuanto menos los costos y los gastos serán muy superiores. Porque el Gobierno de la Nación dirá que aquellos que no hemos entrado tendremos que hacerlo por la puerta de atrás. Y, en ese sentido, pues, va a repercutir sobre los ciudadanos de Buñón. Bueno, esa es la toma de decisión tan irresponsable de los nueve concejales, en este caso los siete del PP y los dos tráfugas, Laura y Paco. Por tanto, en ese sentido, yo creo que, bueno, que es un sinsentido al cubo, ¿no? Y nada más. Vale, pues, si queréis alguna pregunta por parte de los periodistas y demás. Simplemente, ¿sabemos más o menos la fecha en la que el Gobierno se puede poner en contacto con el Ayuntamiento de Buñón para empezar a marcar las directrices? Sí, ni idea. Sabemos que una vez finalice todo el proceso y se aclaren, además muchas cosas que todavía no están establecidas tienen que establecerlas, a partir de ese momento, es decir, entendemos que ese será el proceso, lo cogerán primero a los que salieran con su plan de ajuste al decreto y los que no salieran o no hayan aprobado el plan de ajuste que se ha presentado en su Ayuntamiento, como es el caso de Buñón, no dejarán para después. ¿Cuándo? No se sabe. Tampoco pensamos que van a tardar mucho. Pero fecha, no tienen establecida fecha. ¿En el caso de estos proveedores se garantizan el cobro o se han tendido...? Sí, aunque no se haya aprobado el plan de ajuste, los proveedores cobran. Lo que no sabemos es de qué forma el Gobierno central nos va a hacer pagar a los proveedores. Desde luego, no va a ser ni a través de un préstamo de diez años ni con las condiciones del préstamo. Bueno, todo el mundo suponemos que las condiciones serán peores. Todo el mundo suponemos, digo, que las condiciones serán peores porque han lanzado un decreto para que los ayuntamientos salieran y aquellos que no salieran, es de suponer que en la situación que se quedarán o las nuevas directrices que dicten a través de normativas y tal complementarias a todo este decreto, serán peores condiciones que las que han publicado hasta ahora. Sí, pero yo ahí quería decir una cosa, que evidentemente los proveedores van a cobrar los del 31 de diciembre hacia atrás. Eso está asegurado. Pero el problema es que la falta de liquidez, al establecer un plan en doce años, con dos años de carencia, el Ayuntamiento evidentemente lo paga al Ministerio, pero es de un crédito que nos da. Si nosotros no tenemos ese plazo para poder financiarlo y lo tenemos que financiar más prontamente, digamos, con unas cantidades, eso nos permite tener menos liquidez. Y, por lo tanto, el problema no son los proveedores viejos, que eso lo van a cobrar, sino los nuevos, los nuevos, los de enero hacia adelante. Y las subvenciones y todo eso. Es decir, si el Ayuntamiento tiene menos dinero porque tiene que pagar lo viejo en menos tiempo, pues lógicamente dispone de menos liquidez. Y si dispone de menos liquidez, pues quiere decir que se retrasarán o no habrán, o tal igual, dinero para otros temas. O sea, el problema es de futuro, no de pasado. Una cuestión. El tema de presupuestos, ¿afecta alguna forma? ¿O se viva? ¿Habrá que reestructurar el presupuesto? ¿En la idea cómo queda? No. El presupuesto del dos mil doce está ajustado. Si miras el plan de ajuste, hay una pequeña, pequeña diferencial que no afecta al presupuesto. Nosotros ya hicimos, en diciembre del dos mil once, un presupuesto con ajustes. Es decir, los ajustes que se debían hacer en el dos mil doce ya los hicimos. Recordar que bajamos doscientos, no sé cuántos mil euros, doscientos cuarenta o doscientos treinta, o por ahí la andaba, respecto al presupuesto anterior. Esos ya fueron ajustes que hicimos en nuestro presupuesto. Esos ajustes ya entran como tales dentro del plan de ajuste. Es decir, el dos mil doce no hay que tocarlo. ¿Cuál es la diferencia exactamente entre cogernos al plan de ajuste o no? Muy sencilla. Lo he dicho antes. En el plan de ajuste sabes a qué atenerte. Te dan diez años para amortizar una deuda, pagar una deuda que tienes. Te dan dos años de carencia. Eso te da un respiro, eso te da un tiempo para ajustar tus presupuestos, ajustar tu economía presupuestaria, ajustarla en ese plazo de tiempo. Y eso es lo que hicimos, presentar un plan de ajuste con esas pequeñas cantidades. Estamos hablando de diez años, por eso digo pequeñas cantidades. De quinientos mil euros, de aumentar los ingresos, y de ciento setenta mil, bajar los gastos, ya teníamos nuestros próximos diez años ajustados económicamente. Con las directrices del Ministerio. Es decir, ¿por qué? Porque partimos de un punto que estamos ajustados, entre comillas, casi ajustados. Entonces, pese a que tenemos que hacer frente a un préstamo de dos coma siete millones, o dos coma nueve, o dos coma ocho, no lo sabemos todavía, porque todavía no están todas las facturas metidas que deben estar. Ni sabemos cuántos proveedores se van a adherir a cobrar a través de ese plan. Son cifras que pueden variar. Entonces, no es lo mismo tener la certeza de qué es lo que hay de hacer, con un plan de ajuste que presentábamos nosotros, que quedarte aquí a la sopa boba, al pairo, a ver qué decide en el Madrid que hagamos. Esa es la diferencia. No sabemos si vamos a disponer de años de carencia para ajustar nuestro presupuesto tranquilamente, si vamos a tener que hacer frente de inmediato a los pagos de esas facturas, ni en qué cantidades. O sea, no sabemos nada. Pero lo que sí todo el mundo coincide es que seguro que lo que se nos viene encima por no haber aprobado el plan de ajuste es mucho peor que lo que teníamos encima de la mesa, aprobándose el plan de ajuste. En eso coinciden todo el mundo. Interventores, secretarios del Ayuntamiento, políticos, hasta los ministros ya hablan de que se preparen los que no se han adherido al plan de ajuste. Con lo cual, flaco favor al solpartido popular no aprobando un plan de ajuste que todo el mundo estaba de acuerdo porque son medidas que no son traumáticas para el Ayuntamiento de Muñoz, medidas que no tienen dificultad para asumirse por el Ayuntamiento de Muñoz, que no afectan ni a personal, ni hay despidos, ni hay recortes drásticos, ni hay eliminación de servicios importantes. Nadie va a entender el por qué votan en contra de ese plan de ajuste, sabiendo y teniendo la misma información que tenemos nosotros, sabiendo que va a ser mucho peor lo que te impongan que lo que nosotros hemos propuesto hacer. ¿Por qué? Porque hemos propuesto hacer cosas que han sido las que menos impacto tienen sobre el Ayuntamiento y por ende sobre la población en general. Esa es la sorpresa. ¿Cómo? Ellos, con la misma información que tenemos nosotros, o incluso más en algunos aspectos, pueden tomar una decisión que, sin lugar a dudas, perjudica al Ayuntamiento y perjudica al pueblo de Muñoz. Con lo que afirmo, lo afirmo, nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe qué es lo que nos van a meter con calzador, pero seguro que es peor que la propuesta de ajuste que nosotros presentamos. Seguro, con toda seguridad. Sí, yo también quería añadir lo que decía, o resaltar un poco lo que decía Eusebio Noes, que son conscientes de lo duro que va a ser. O sea, el Partido Popular y el Grupo Nájito son conscientes del error que están haciendo, que es lo peor. Por lo tanto, porque si dicen, no, es que no saben, es que están dudando. No, no, es que ellos son conscientes, totalmente conscientes del daño que le están provocando a los ciudadanos y ciudadanas de Muñoz. Eso es lo que no se entiende, eso es lo que no entendemos, cómo puede prevalecer tanto ese ansia, ya digo, de poder, el ansia de ser egoísta, el ansia de vengarse, de alguna forma, por encima del bien general. Entonces, la gravedad no es ya solo si lo vamos a pasar mal o no, que lo vamos a pasar mal, sino en que ellos son conscientes y saben que lo que están haciendo es casi casi un tiro de gracia a los puñoleros y puñoleras. Y eso es lo que tiene que quedar muy claro. Hablaréis de la votación del pleno. ¿Creíais que venían con acuerdo de que en el Máscrito se quedaría acuerdo de que en el pleno se quedara bien? Sí, sí, hombre, eso es evidente, es decir, porque confluye lo mismo. Estamos hablando de que Paco es una marioneta de… Paco y Laura es una marioneta de Marcial. Sus relaciones son perfectas desde el punto de vista personales. Es decir, bueno, pero ¿cómo personalmente son afines cuando uno tiene cincuenta y pico años y el otro… uno cerca de sesenta y otro cerca de cuarenta? ¿Generacionalmente son diferentes de distintas familias de originales? ¿Cómo son? Pues evidentemente porque la relación entre Paco, ya lo ha dicho José Luis, entre Paco y Marcial han sido hasta ahora, digamos, laborales. Hay que tener en cuenta que cuando Paco era el concejal de Cultura, que nos enteramos al entrar en el ayuntamiento, pues era el que llevaba la empresa de desarrollo, el gerente de desarrollo, era Marcial, que era quien hacía las bienales. Bienales de doscientos mil euros, de trescientos mil euros, o sea, un despilfarro absoluto. Y claro, había una relación muy íntima y por eso tienen esa amistad, porque si no es imposible físicamente. Físicamente es imposible y por lo tanto no es que estaban de acuerdo, es que se miran, es que se miran, es que se miran y dicen, si uno así, si uno tiene dudas… o sea, es decir, ya arriba, o sea, no antes, es decir, yo me pongo de acuerdo con uno y digo, A o B, pero es que cuando hay improvisaciones arriba en el pleno, se miran y, ¿sabes? Como… hay intimidad, hay intimidad, hay feeling, hay feeling, algo como uno, ¿no? Complicidad. Sí, sí, complicidad, feeling, amistad, o sea, es bien de ser lo mismo, yo te cuco el ojo y puedes interpretar lo que quieras, yo te cuco el ojo, ¿no? Y entonces, ¿qué dices? Pues serán amigos, serán… ¿qué serán? Pues evidentemente confluyen, confluyen, sí, estaba premeditado, estaba premeditado, pero evidentemente el tema no es que… porque claro, ¿qué pasa, que se pierde una votación? Muy bien, pero las consecuencias de costo económico, de gastos financieros, intereses, va a repercutir sobre los vecinos y las asociaciones de identidades, porque el ayuntamiento tiene que asegurar necesariamente para lo que está constituido, que es personal, funcionamiento y todas sus materias que la ley del régimen local otorga. Y el resto, como conservatorios y toda esa serie de tal, pues sufrirán las consecuencias, lógicamente, se ha dado por dónde tendrá que… en ese sentido, sí, es una irresponsabilidad. Yo quiero decir que el Partido Popular de Buñol, utilizando a los dos tráfugas con marionetas, como muy bien dicen, sí que hay una… hace tres plenos tuve yo una discusión en el plenario porque había una clara evidencia entre Marcial y Paco de comunicación entre el plenario para decir si se dejaba sobre la mesa, se aprobaba o no cualquier tipo de moción. Eso contraviene el pacto de antitrafugismo porque los partidos democráticos, aquellos que nos calificamos como demócratas, no utilizamos los males que pueda tener un partido y aquellos que utilizan su acta personal para hacer mal a su propio partido, no lo utilizan para hacer política. Y es lo que está haciendo el Partido Popular de Marcial Díaz aquí en Buñol, que es utilizar a Paco Carascosa y a la hora de Carascosa para hacer política. Y eso contraviene y habrá que denunciarlo para que cuando se haga la sesión del pacto de antitrafugismo que hace el Ministerio de Gobernación, conste y que intende desde las más altas esferas del Partido Popular que muchas veces se quejan de los tráfugas de otros partidos, pero de los suyos nunca se acuerdan. Sería de los suyos y de aquellos que utilizan los suyos para derrotar en el plenario lo que no han conseguido en las urnas. Y desde aquí hay que denunciarlo. El Partido Popular está utilizando los tráfugas para hacer política en contra del Gobierno. Sí, yo simplemente un poco por añadir también el tema. Esto es algo premeditado. Esto no es algo que se han levantado un día y han decidido. Esto es algo premeditado, es algo estudiado, porque además sabemos, somos conocedores de ciertos comentarios, donde la única justificación, como digo, es la de hacer daño. Hacer daño, en este caso, al equipo de Gobierno y los daños colaterales serán los ciudadanos y ciudadanas de Buñol, más el tejido asociativo, etcétera, etcétera. Esos van a ser los daños colaterales de este movimiento que han hecho, pero por supuesto ha sido totalmente premeditado, pensado, ideado, como ya vienen haciendo durante prácticamente todo el tiempo, desde los presupuestos hasta aquí. Han votado en innumerables mociones conjuntamente y lo que decía Chim un poco, hay complicidad entre ellos, se llevan bien y entonces eso es muy importante. También decir que Francisco Caracosa no pertenece a Esquerra Unida, como ha dicho José Luis. O sea, Francisco Caracosa está expulsado de Esquerra Unida. Es decir, para nada tiene que hablar en nombre de, porque no solo no está, sino que además tiene la mayor vergüenza de una persona que es ser expulsado de un sitio, ¿no? Es decir, que te tiren de un sitio donde se suponía que él quería estar, ¿no? Por lo tanto, pues nada, simplemente eso a José Luis Caracosa. ¿Alguna pregunta más? Solo tenía una noción de llegar, el plan de, bueno, la actuación, no, la intervención es práctica ya del Gobierno de la Nación, sobre la intervención de Buñol y el estar en minoría, ¿va a condicionar esto o puede condicionar lo que se hace al gobierno de Buñol? ¿Al gobierno? Sí, sí, como pueda afectar. ¿Como gobierno? No, rotundamente. El gobierno de Buñol, pese a estar en minoría, que lo está, es algo evidente, y lo está por las circunstancias que todo el mundo conocemos. Yo, lo habrás observado, paso de hablar de tráfugas, es algo que prefiero ignorar. En mi caso, tenerlos aquí es un problema, pero mi postura personal es no nombrarlos, casi ignorarlos, que es lo mejor. ¿Por qué? Porque nada vamos a sacar de ellos. Ya han demostrado que su línea no va a ser una línea de estar aquí como concejales, porque piensen que tienen derecho a estar, que no lo tienen, evidentemente, legalmente. Sí, realmente están, pero no deberían. Eso es algo personal. Y como personas, yo en la calle hablaré con ellos ya hace falta, pero a nivel político los ignoro. Entonces, la situación que provoca estas dos personas, pues es que el gobierno se haya quedado en minoría. ¿Que es más difícil gobernar? Sí. ¿Que va, esta situación va a afectar al normal desarrollo del gobierno? Sí, porque nos crea dificultades. Es decir, problemas que no deberíamos tener nos van a aparecer y tendremos que resolverlos. ¿En otro sentido nos va a afectar? No. Simplemente que va a ser más dificultosa nuestra acción de gobierno, que es el objetivo que ellos tienen. Es decir, condicionarnos, acosarnos, hacer todo lo posible porque nos tambaleemos como gobierno y cuanto más dificultades tengamos, mejor para ellos. Mejor para ellos porque tendrán las cosas de decir, mira, qué malos son, cuántos problemas tienen y tardan en resolverlos o no tardan. Pero, como gobierno, la gente lo puede estar viendo perfectamente, somos un gobierno en minoría, pero sólido. Sólido porque estamos unidos, estamos en conexión. Sólido porque nos respetamos. Y sólido porque hacemos acciones de gobierno hasta allá donde nos dejen. Donde nos lo puedan impedir por su número, nos lo impedirán, pero nada más. Eso no quiere decir que nos vayan a dinamitar como gobierno. No lo han conseguido ni lo van a conseguir. Todo lo que hagamos nosotros, ellos, que su obligación es fiscalizarnos, como muy bien dicen. Y controlarnos, su trabajo lo harán. Pero, que no se equivoquen, que ahí están muy equivocados. Parece ser que como son oposición, tienen inmunidad a la crítica, a la censura y al tener que dar explicaciones. No están inmunes. Sus actos, como este, que es un acto que va más allá de lo puramente político, van, de alguna forma, no lo voy a decir, ya me lo resego. Yo creo que van más allá de la política. Es un acto de tal magnitud de responsabilidad que las consecuencias que va a acarrear, las explicaciones las van a dar ellos. Las explicaciones las van a dar quien han votado en contra de un plan de ajuste, como digo, aprobados por todo el mundo, menos por ellos. Una minoría, una minoría de Buñol, porque son una minoría, se ha cargado un plan de ajuste que salvaguardaba la economía y el funcionamiento de este ayuntamiento para los próximos diez años. Esa minoría, cuando empiecen a surgir dificultades, que surgirán, cuando empiecen a haber problemas derivados de ese voto negativo del Partido Popular, tendrán que dar explicaciones. Se les pedirán responsabilidades públicamente, porque las tiene. Sus actuaciones tienen su responsabilidad. Respuesta, ¿al gobierno le va a afectar? Sí. ¿Cómo? Tendremos más dificultades, más problemas que resolver, pero lo resolveremos, evidentemente, como los hemos estado resolviendo hasta ahora todos. Yo quería comentar que estamos en una situación muy sui generis, porque estamos como… están ejerciendo de perro del hortelano. No nos dejan gobernar ni gobiernan. No tienen posibilidad de hacer moción de censura, porque el número lo pueden hacer, pero la nueva ley de antitanfuguismo de principio del año 2011 impide a Paco y a la hora que las cosas votar a Marcial del Díaz como candidato en contra de Chimoas Mano de Esquerra Unida. Entonces, es una situación en que, como muchos pueblos, en muchos pueblos existe el gobierno de minoría. De hecho, casi la gran mayoría de pueblos que tienen ese gobierno de minoría, muchos, no se les ha aprobado el plan de ajuste. Pero yo aquí hay una diferencia sustancial entre pueblos como Benidorm, Silla, Petrer, Berreguar, Almasera, que no se ha aprobado el plan de ajuste, porque el gobierno está… nueve de dos partidos. Es un partido que utiliza dos transfugas para imponer una mayoría que no tienen democráticamente ni en las urnas. Lo que ha dicho muy bien Eusebio, la responsabilidad que negaba Paco aquí, con toda la cara del mundo, que negaba que tuviera responsabilidad de su voto. El voto que se emite cada concejal es un voto personal, aunque es un voto político. Tiene una responsabilidad política y personal del concejal y que puede tener incluso consecuencias patrimoniales importantes. Con la nueva ley de transparencia y buen gobierno que está entre el proyecto, que ojalá estuviera aprobada antes, porque posiblemente se les podría incluso inhabilitar por no haber aprobado este plan de ajuste. Y sin embargo, porque hay un articulado que dice que la no formulación de planes económico-financieros exigidos implica una inflación muy grave y la inhabilitación para cargo público hasta diez años, como le puede pasar también al alcalde de Chima. Bueno, la pregunta es muy clara. Yo se lo dije a Marcial, se lo ha dicho muchas veces. O sea, el tema de Marcial es, evidentemente es un tema personal, él ha ido a una formación política en la cual ha sacado dos mil trescientos votos contra tres mil setecientos que hemos sacado el resto de la formación del equipo de gobierno. Y eso es una realidad. Y lo ha sacado con viento a favor donde han sacado mayoría absoluta en todos los lados. Claro, él, ahora el tema de Andalucía, que ha sido un golpe frontal contra el PP, que en solo tres meses ha sido capaz de perder más plumas sin tomar todavía medidas económicas y políticas. Pero claro, ellos están en una situación muy incómoda. Él, además, por sus características y por su entorno, alimenta esa ansiedad. Entonces, Marcial, tú tienes que dar cuenta de que no es que no vas a ser alcalde durante cuatro años, sino posiblemente nunca. Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Porque la correlación de fuerzas es la que es. Pero, en todo caso, tú tienes siete concejales. Y el equipo de gobierno teníamos diez. Hemos perdido dos tráfugas, pero somos ocho. Moción de censura no se puede hacer porque si no ya lo hubieran hecho. Hago alusión, ahora que esté en los medios de comunicación, cuando Paco Carrascoza decía que él nunca hubiera hecho una moción de censura. O sea, figuraros la cantidad de embustes que ha ido diciendo en año y medio, pero además en público y además escritas. O sea, es que llega ya a un nivel, a un nivel de poco desprestigio, o sea, de poco desprestigio no, de tanto desprestigio y de poco desprestigio que dice, como si yo le dijese, mañana iré a Valencia y no voy. Y a continuación le digo, mañana iré a Valencia y no voy, mañana iré a Valencia y no voy, y no voy, y no voy, y me estoy contradiciendo. Entonces, él dijo, yo no presentaré nunca una moción de censura. Hombre, tú fíjate si hubiera sido posible, porque no es posible legalmente por la ley de los trafugas. ¿Cómo no hubieras hecho una...? O sea, te estás desmintiendo tremendamente. Entonces, en ese sentido, es lo que dice, Eusebio, ¿costaba más esfuerzo? Hombre, pues más esfuerzo, el esfuerzo más natural. Evidentemente, si hay menos líquides, pues los márgenes son más estrechos. Pero desde el punto de vista político, yo creo que Eusebio lo ha dicho, cuando uno emite un voto en el Pleno, tiene que responder. Y ahora, cuando se tenga que subir al Pleno cuestiones como decir, oye, pues ahora vamos a ajustar esto. Esto, que se podía no haber ajustado con el plan, hay que ajustarlo. Entonces, claro, evidentemente, tendrá que asumir un voto. Porque, oye, es que si no se aprueba esto, las sociedades musicales, por ejemplo, pues cobrarán al alba, no a mediodía a la hora de comer, al alba el día siguiente. Claro, pedirán responsabilidades. A mí no. Al equipo de gobierno no. Nosotros hemos hecho un plan para que todo sea normalizado. En diez años se liquidaba las facturas tal y se iba pagando. ¿Que no? Bueno, pues si hay que hacerlo más rabiosamente, más rabiosamente lo haremos. Pero claro, ellos tendrán que responder, como decía Eusebio y como decían los demás, ante lo feo, los litros, no sé quién, no sé cuánto, el proveedor número A, el proveedor número A. Oye, no, 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 mira. Entonces, claro, es que el estiércol que se pueda generar a consecuencia de sus decisiones lo va a envolver a ellos. Porque nosotros en ese tema estamos inmaculados. Hemos presentado un plan lógico, aceptable para diez años, para diez años, y en eso estamos inmaculados. Ellos que dicen que no, ni presentan un plan lógico, pues claro, todo el estiércol les irá a ellos. Ellos van a oler. Ellos socialmente van a oler mucho. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, nada, simplemente agradeceros a los medios de comunicación y hasta otra. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.